Sobrevivientes, bien llegados, bien aterrizados, esta es la entrevista del trip y el día de hoy tengo a una de las bandas argentinas por excelencia más importantes y más famosas del mundo del rock y estoy hablando de los babasónicos. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, te veo bien lleno de energía. Impulso, ¿qué vos? Pues mira, por la hora... Saluda un muchacho que hace... Arranca. Pues mira, por la hora básicamente estamos todavía en vivo, no hemos dormido absolutamente nada. A puro café. Venimos, mira, puro café con mezcal, básicamente para que no afloje la energía. Pero bueno, Diego, Diego Alcuadrado, muchachos, ¿cómo están? Muy contentos, estábamos presentando este nuevo CD de DVD que ya está listo para bajar en plataformas y repuesto de fe. Venimos de presentarlo casi por última vez en el Teatro Metropolitan, hicimos también Monterrey y Saltillo. Antes habíamos estado también en Guadalajara, fuimos a otros lados. Lo que pasa es que ya se acaba esta gira, tuvimos alrededor de 80 teatros más o menos para presentarlos alrededor de un año. Pudimos hacerlo en el Vive Latino también y estamos súper contentos. Lo lindo que es como un audiovisual, que no le dijimos que fue grabado en el Teatro Colón, porque hicimos tantas entrevistas. Es el Teatro Colón que es como el teatro... Como Bellas Artes, hagan nada de cuenta, pero en Argentina. Pero en Argentina, entonces... Normalmente no tocan banda de rock, no van... Por ejemplo, gente como nosotros ni siquiera entramos, no nos permiten el acceso, ¿no? A mí, en lo personal, estoy vetado del Palacio de Bellas Artes por un malentendido que hubo una vez que alguien se desnudó, no digo que fui yo, pero pues algo... A un amigo me contó, pero pues íbamos juntos, entonces me vetaron, ¿no? Por ahí. Mi hermano gemelo. Tú lo conoces, muy bien, Diego, lo conoces. Sí, 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 se pierde, se pierde. Pero, muchachos, se dice fácil, pero llevan más de un año trabajando, talachando con este repuesto de fe. Y que además, bueno, se han presentado en todo el mundo. Bueno, pues al menos en América Latina le han dado, pero bastante chido machín. Y me encanta porque dentro de todo se dan sus pausitas para decir, vámonos al festival acá, vámonos al festival allá. Ya vinieron, obviamente, aquí al Vive Latino, también se fueron a Colombia. O sea, eso habla muy bien de ustedes. O sea, que a pesar de que tienen más de veintitantos años de carrera, que todavía tengan esa humildad de decir, no, no, no. O sea, vamos a hacer una pausita para poder cumplir con nuestra banda de todos los países. No estamos tan rucos. Solo tenemos veintiséis años, somos jóvenes. Tenemos la vitalidad realmente sonora para hacerlo. Disfrutamos mucho de tocar. La verdad que nos gusta mucho tocar en vivo. También tenemos público que nos ve, si no, sería muy triste. Pero realmente llegar a un casi cuarto Metropolitán, en la vida hemos tocado como dieciocho veces al Metropolitán. Pero haber llegado a un cuarto Metropolitán de este disco con la gente antes de abrir el telón ya parada, porque no soporta el asiento, nos pone muy felices. Y bueno, el público de Feño, el Regio, el Tapatío, tenemos mucha suerte en varias ciudades acá. Que por cierto, ya cuatro Metropolitans, ya hablo de que en una vez ya se pueden apostar por un auditorio nacional ustedes, ¿no? No, es que hemos hecho ese auditorio nacional. O sea, que este tipo de disco requiere de un silencio que te lo aporta este tipo de lugares, que son teatros. Así que bueno, lo próximo que viene es el ruido ensordecedor, hermoso, encantador, bailable, embriagador, loco, psicodélico. Pero me encanta la cantidad de sinónimos que utilizo y cada vez me vas envolviendo más. No quiero imaginarme cómo sería una chica, o sea, en el pleno ligue, Diego. Porque ya me imagino la chica empezando a babiar, así, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ustedes son, bueno, no sé si están casados, pero ¿son ligadores? Sí, pero bueno, cada uno se dedica a lo suyo. Es decir, nosotros tenemos, algunos tienen familia, otros no, pero disfrutamos mucho de nuestra vida íntima, por eso no la damos a conocer. El misterio es muy importante. Sí son coquetos. Y miranos. Dice, míranos, por Dios santo. Que sigan ustedes. Oigan, ¿y son pamboleros ustedes? ¿Les gusta el fútbol? Porque como todo argentino tiene que traer un alma futbolera, ¿no? No, cada uno tiene un equipo, nosotros, Diego no nació en el mismo barrio que nosotros, pero vivió en mi casa, así que más o menos adoptó. Yo detesto el deporte, me parece que le hace muy mal al ser humano, sí, daña mucho. Daña mucho. Vos ves, por ejemplo, los jugadores profesionales a la edad de treinta y pico ya no pueden caminar. Es lo peor que te puede pasar hacer deporte, no hagas deporte. La clásica, yo iba a ser profesional, pero me lastimé la rodilla, entonces ya no se me dio. Deporte que hace mucho daño. No, lo único que hace bien en la vida realmente y no hace daño nunca es escuchar música. Es muy raro que eso te haga daño y normalmente a nosotros nos sacó de nuestros barrios. Sí tenemos nuestros equipos favoritos, como os preguntaba del fútbol, yo soy más fan de Lanús, que es de donde nací y de donde es mi padre y mi familia. Pero la verdad que a nosotros lo que nos sacó de nuestros barrios y lo que nos ayudó a vivir es la música y nunca está contraindicada. ¿Se imaginan ustedes su vida sin la música? No, yo no me lo imagino. Es como, sería muy triste. Y supongo que para el resto de la humanidad. Fíjate que ahora con el advenimiento de todo tipo de dispositivos para ayudar a que la vida sea más cómoda, la gente siempre elige tener auriculares y escuchar música. Gente de todas las edades. Antes no veías en el 80 a una persona de 65 años escuchando música por auricular o radio. Es el mejor estimulante, digamos. Yo siempre sentí eso. Lo que la música me hizo sentir es como que te puede aislar de un lugar, te produce sensaciones, mezclás, te puede dar tristeza, te puede como... Es eso, es un estimulante y la radio te lo da gratis. Es fantástico. Y hay algo que es raro, pero en todo este último, en el siglo pasado y en este ha crecido mucho la televisión. Bajó la televisión, es decir, dejó de existir la radio o el periódico. Me encanta que la muerte de la televisión es algo que a mí me está produciendo una felicidad. Yo creo que la televisión es lo que peor le hace a la gente más que al deporte. Y encontramos un veneno más cruel que al deporte. Y fíjate que de todas las modas, inclusive ahora se vuelve a escuchar mucha más radio. Hay gente que no tiene televisión en la casa, solo escucha o ve lo que puede comprar o elige, que ya no es que la tele entre libremente a la casa de las personas. Y entre todas esas subidas y bajadas y pasadas de moda, nunca pasó de moda la música en sí. Es como algo que está estable. ¿Se acuerdan cuando salió la radio que decían, se va a acabar el periódico? Cuando salió la televisión, se va a acabar la radio. Cuando salió el internet, se va a acabar la televisión. Y el único que se está extinguiendo es la tele. Sí, y lo que no se extingue es la música. Lo que no se está extinguiendo. Siempre creo que siempre va a existir, porque hay algo en la tele en vivo, en la tontería que se genera en eso, que es buenísima. Pero va a tener que convivir con otras cosas. Va a tener que dejar de ser ese lugar. Pero es que el formato, por ejemplo, ahorita de internet, ¿no? En donde tú puedes ver el programa que quieras, a la hora que quieras, en el momento que quieras, teniendo esa facilidad, sin esperar un horario, sin esperar a que, ay, tengo que ver mi programa a tal hora, me tengo que... Jefe, me voy a salir de la chava deprana porque van a pasar el partido. O sea, ya lo puedes ver en el momento que tú quieras. No, pero igual hay algo para la gente que ama el deporte que es en el momento, ¿no? En el instante. No hay forma, claro. Oigan, ustedes, 25 años de carrera musical, se dice fácil, pero la pasaron mal en algún momento. O sea, si sintieron, esto va a tronar, no va a funcionar, no va a jalar. No, no, nunca nos importaba eso. Mira, mira, pasó así. Yo creo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Era utópico, o sea, completamente imposible que nos salga bien, digamos, que realmente pudiésemos vivir de la música. O sea, contábamos con el ego, la arrogancia, el deseo de hacerlo. Lo logramos prácticamente inmediatamente vivir modestamente de la música. Nos adaptamos a esa situación de vivir modestamente. Durante casi como 10 años fuimos creciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de golpe. Viene la época de Jessica, infame, pero siempre trabajando. Eso nos dio un montón de situaciones. Después seguimos creciendo, después bajamos, volvimos a adaptarnos a determinada modestidad, después volvemos a crecer. Y bueno, una vez que vos sabés que sos un soldado de una situación que fluctúa, la vas a poder generar siempre. Si vos te adaptás a que a veces hay mucho, a veces hay menos, a veces hay poco, a veces hay nada, a veces te toca dar. Es así. Pues ahí está, muchachos. Ellos son babasónicos. ¿Algo más que agregar para toda esta bonita familia que nos está viendo a través del internet? Disfruten de los momentos con amigos y esas cosas no se repiten. Disfruten de la música, que es algo que ustedes mismos pueden elegir y forma la personalidad de cada uno. Y disfruten de babasónicos, que lo pueden ver en cualquier... En estos 26 años hay de todo. Impuesto de fe generado aquí en el DF, con toda la gente de aquí. Con plataforma, que es Diego Álvarez, que es el director, y mucha gente que nos ayudó. El Teatro Colón, Buenos Aires, la misma gente de México, transportada hacia allí para haber hecho esta producción. Y bueno, hicimos este audiovisual para que, bueno, entiendan, vean y disfruten el imaginario de todos estos 26 años de babasónicos. Ahí está, muchachos. Es babasónicos. No se olviden de comprar repuesto de fe en cualquier plataforma digital o en físico, que no hay como tenerlo físico, está más bonito. Así que, bueno, gracias, babasónicos. Gracias, Diego. Diego, muchas gracias por todo y que tengan un excelente día, muchachos. Igualmente para ti. Gracias.